Creo que lo que más nos ha costado es poder tener a todo el equipo completo en nuestra segunda fecha con el equipo completo, incluido a Yomal. Así que esa es la tarea, tratar de equilibrar esas situaciones y volvernos un equipo. Sobre todo, yo creo que nos está faltando la tranquilidad de concretar, porque hoy tuvimos una buena cantidad de situaciones y ajustar algunas cosas. Así que vamos a seguir trabajando, repito. El esfuerzo que se hizo y tenemos que ir al siguiente partido a tratar de buscar esa revancha. Con el tema de Yomal, ¿cómo lo vio de acá? Lo vi mejor, todavía no está al 100. Creó situaciones de gol. Tuvimos que sacrificar a Kemer por la expulsión, que estaba siendo un partido aceptable también. Pero bueno, ahí nos cambió totalmente el partido. Con todo y eso, lo debo decir así, porque metimos a Metapan en su portería. Tuvimos situaciones de gol, inclusive para el 2-2 sobre el final. Así que, repito, me voy contento con el esfuerzo de mi equipo, pero hay cosas en las que tenemos que seguir trabajando y ajustándolas. ¿Para quién fue la tarjeta roja, Profe, cuando se hace el gol del arco? Bueno, fue para uno de los asistentes, la que hace los cambios. Lastimosamente fue con la mujer a la que expulsaron, que me parecía tampoco que no era para esa situación. Pero repito, sí nos sentimos afectados hoy por el arbitrago. No suelo venir acá a hablar de eso, no es mi estilo. Siempre pretendo hacerme responsable de los resultados, pero hoy sí nos sentimos realmente afectados. Sí, realmente tuvimos que modificar, ¿no? Y le cedimos un poco la pelota a ellos, pero aún con eso mi equipo tuvo situaciones de gol y eso es lo que valoro. ¡Gracias!